6-4 ¿Cómo estás? Ha llegado a casa No te encuentras sola Acuérdate Llámame Cuando quieras sentirme otra vez Oye señorita, solo hasta la loquita Y el que no se entere de la trampita que hemos creado Y que no sepa que cuando se va el trabajo soy el que está a tu lado Para hacerte sentir lady Para hacerte vivir crazy Porque conozco muy bien, mucho mejor que lo que cada día pide tu piel Por eso acuérdate Acuérdate De marcar dos veces Y borrar los mensajes que envié Por eso acuérdate De cambiar mi nombre Por un hombre de mujer Porque Somos dos en el mismo juego Dos infieles sintiendo fuego Tú mi amante de medio tiempo Y otro amante a tiempo completo Somos dos en el mismo juego Dos infieles sintiendo fuego Tú mi amante de medio tiempo Dos de medio tiempo Y dale Y mueve Hasta abajo con C4 Lady Y dale ma Que quiere ya Con los ángeles en cuando tú vas a gozar Y dale Y mueve Hasta abajo con C4 Lady Y dale ma Que quiere ya Con los ángeles en cuando tú vas a gozar Por eso acuérdate Por eso acuérdate De marcar dos veces Y borrar los mensajes que envié Por eso acuérdate Acuérdate De cambiar mi nombre Por un hombre de mujer Porque Somos dos en el mismo juego Dos infieles sintiendo fuego Tú mi amante de medio tiempo Y otro amante a tiempo completo Somos dos en el mismo juego Dos infieles sintiendo fuego Tú mi amante de medio tiempo De medio tiempo Es algo prohibido No puede más Nuestra pasión Desnuda te veo Y olvido que es un error Por eso acuérdate De marcar los veces Y borrar los mensajes que envié Por eso acuérdate De cambiar mi nombre Por un hombre de mujer ¿Por qué? Somos dos en el mismo juego Dos infieles sintiendo fuego Tú mi amante de medio tiempo Y otro amante a tiempo completo Somos dos en el mismo juego Dos infieles sintiendo fuego Tú mi amante de medio tiempo De medio tiempo C4 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ha llegado a casa No te encuentras sola Fuerte, 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 fuerte Los aplausos para C4 ¿Cómo están chicos? Qué placer tenerlos acá Desde Chile Muchas gracias Directo para estar aquí En Que Siga la Letra esta noche Y compartir con todo este público maravilloso Y con toda la gente que nos está viendo Atrás de la pantalla Realmente qué placer y honor Tenerlos en este programa Con buena música Y con toda la actitud Que un grupo como el de ustedes Que debe tener ¿Cómo estás? La verdad es que estamos muy contentos De estar acá Santa Cruz Una ciudad muy, muy, muy querida para nosotros Feliz de estar por segunda vez En nuestra gira promocionada Acá en Bolivia Espectacular Acuérdate, acuérdate Qué lindo tema ¿Cómo nace este tema aquí la cuestión? ¿Se están acordando de alguien? Bueno, acuérdate A todos nos han pasado de ven Cuando que tenemos ahí Su pequeño tropezón Y de repente tenemos una pareja Y nos portamos un poco mal Por eso acuérdate De cambiar el mensaje Del celular De borrar los mensajes De cambiarlo Por ejemplo Si Daniela te manda un mensaje Es Daniela que te manda un mensaje Ahora Cosa que nos cuentan a veces Los padres Andrés Sí, dígame Las chicas del estudio Quieren ver de nuevo El baile que hicieron Eso, es verdad El baile El baile ¿Qué dicen las chicas? Lo haces tú Lo haces tú A nosotros Aquí, mira, Andrés Yo voy a ser el nuevo integrante Hacemos, Andrés Un, dos, tres Y Para, 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 para Para ¡Pau! ¡Pau! Listo Le da para ser integrante Me gustó Seguro que me gustó Falta ese cuatro Te digo que Si no fuera por el problemita de espalda Todo el día Pero está bien Chicos De verdad que es un placer Tenerlos acá Y queremos aprovecharlos al máximo Se nos ocurrió Se nos ocurrió Que una de estas hermosas Y lindas mujeres Tenga la posibilidad De jugar hoy con ustedes Aquí uno de los juegos Del que siga letras ¿Qué les parece? No tenemos ningún problema ¿No tienen ningún problema? Perfecto Vamos a ver entonces Le vamos a dar la oportunidad A C4 De elegir a una bella y hermosa dama Para que venga a jugar con ellos acá Justamente descubriendo las ocultas ¿Le parece? Chris va a ser el enviado de C4 Va a elegir a las chicas ¿Qué querés? ¿Quién el elige tú? Por allá A ver Christian Christian, ahí está Vaya a buscarla Vamos caballero Pasa a buscarla Venga, venga por acá Ahí está Venga por acá Ahí está Tenemos a nuestra representante acá Muy bien Fuerte los aplausos Jugará con C4 esta noche No sé cuál es el juego No sé No sé si podemos hacer algo Antes de jugar Antes de jugar No sé si quieren ¿El juego de qué se trata? El juego es fácil Es sencillo Tienen que descubrir las ocultas Dependiendo la canción Que le vamos a mostrar En unos minutitos más Ahí mi querido Oreja Nos va a ayudar justamente Con la explicación Pero No sé si se me ocurre Si le pueden cantar algo a ella Así medio acapella digamos Así no se quieren poner Un poquito de romántico ¿Cómo te digo tendría que ser? Para que sea romántico ¿Sí? Una canción romántica entonces Es una canción de C4 Que se llama ¿Cómo te digo? Y dice así A ver ¿Cómo te digo? Que quiero amarte ¿Cómo decirte? Que quiero entregarte Todo mi ser No sé No sé Las palmas conmigo dice ¿Cómo te digo? Que quiero amarte ¿Cómo lo hago? No quiero asustarte Niña no sé No sé No sé No sé No sé Y mi amor ¿Qué debo hacer? Gracias Fuerte los aplausos Muy bien Bueno Perfecto Querido Oreja Me ayuda a explicarle A los amigos de C4 Para que jueguen con nosotros Claro El juego se llama Descubriendo las ocultas Atención Que nuestros cantantes Van a iniciar Cantando una canción Y ustedes deberán continuar Hay 30 palabras ocultas Es decir 30 palabras Que no aparecen En las letras Que van a salir En la parte inferior De la pantalla Que ellos deberán Descubrirlas De forma correcta Muy bien Listo Más claro Pueden participar todos O solamente elegimos Un representante Por ejemplo Felipe Por ejemplo Ellos van a participar Ya en dúo Y ustedes dos contra ellos ¿Qué les parece? Ah ok Todos contra ella Muy bien Eso Todos contra ella Todos contra ella Muy bien Señoras y señores ¿Quién va a cantar primero? Le damos paso por acá A las damas ¿Sí? Vamos a darle a las damas Muy bien Perfecto Muy bien Ahí está ¿Qué canción le va a tocar A mi amiga A mi estimado Iber? Canción de D.L.G. Todo mi corazón Todo mi corazón ¿La conoce? No la conoce dice Ah Es la única que hay Listo Perfecto Va a empezar No importa Van a jugar con un comodín Que ese soy yo Ahí está No se preocupen Yo le voy a ayudar También le va a ayudar A mi amigo de C4 Ok Arrancamos Y el público nos ayuda Dice Y que siga ¿Quién eres? Como eres suerte Como bien no es mi suerte Eres suerte Vas esperando Pero es mi amor Quizás Con el corazón Con el amor Vengo, obtengo Por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Todo mi corazón Que todo mi corazón Todo mi corazón Para ti No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Dime Dime Ya no hay más nada Que decir Dime 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 Si puedes Cuando te veo No puedo Eres mi corazón Eres mi corazón Eres mi corazón Hasta el final He soñado Soñando Con tu amor Sin ti Ya no Hay duda No hay Pero el topo Seguro Que no voy a fallar ¿Por qué se lo saben? Porque con el corazón Tú estás Salsa Fin Fuerte los aplausos Muy bien De a tropezón De a tropezón Pero ya está Ya está Se puede todavía Muy bien Acabamos con los representantes ¿Cuántos puntos hicieron querido Iber? Ocho palabras correctas Ocho palabras correctas Bueno Ellos deberán hacer nueve para ganar Ahí está ¿Se puede o no se puede? ¿Qué canción le toca a mis amigos de C4? Marc Anthony ¿Ahora quién? Perfecto Vamos Bien Epa Señoras y señores Los representantes de C4 Que el público los ayuda y dice Queremos un grito para Felipe Que nos va a representar Un, dos, tres Felipe No Vamos de vuelta Felipe Felipe Uno, dos, tres Felipe Muy bien Gracias ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a engañar ahora tus manos? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio Le darás tu cuerpo Anderás el tiempo sobre la almohada Mirarás mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribía poemas y cartas? ¿A quién van a engañar tus hechas y faltas? ¿A quién van a engañar en tu almohada? Y luego en el silencio Le dirás te quiero Me tendrá su cuerpo sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y le perderá la vida amándote ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo Si no soy yo Me miro en el espejo Siento y me siento estúpido Y lo quitó Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Era más conocida Me parece que ganaron por goleada Está peleada la cosa Está peleada la cosa Sí, muy difícil Fue trampa Estamos revisando el conteo de las palabras Revisen Yo sé que está complicada la situación Estuvo muy apretado Pero cuánto, cuánto Mi estimado Oreja ¿Cuánto? 17 palabras correctas Fuerte los aplausos para Federico ¡Vamos! Chicos, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias Por la buena onda Es un placer estar aquí Fue trampa Coméntenos ¿Cuánto tiempo se van a quedar en Bolivia? ¿Qué planes van a estar haciendo? ¿Dónde se van a estar presentando? ¿Y qué más se viene? Obviamente con este grupo ¿Cómo es C4? Esta, bueno Esta es la segunda gira de medios que hacemos Vamos a estar en La Paz En el Fashion Fest Que es como el gran evento que vamos a hacer Vamos a estar hasta el martes acá en Santa Cruz Después nos vamos a Cochabamba Y luego retornamos a La Paz Espectacular Ahí está Ya saben, para todas las personas Que van a estar preguntándose ¿Dónde va a estar C4? Bueno, aparte de estar aquí en Que Siga Letra Los vamos a retener un poquito más Porque queremos seguir escuchando de buena música Aquí con los chicos de C4 Ya saben todo El itinerario de este gran grupo Que por segunda vez nos visita aquí en el país De verdad que muchísimas gracias Gracias al programa Se han pasado No, y esperen Los vamos a invitar a que se tomen unos traguitos por ahí A que vayan calentando Y sigan todavía con muy buena música